En Conexión Comunal rescatamos el trabajo que realizan los líderes de cada sector. En esta oportunidad hablaremos del Barrio San Martín. Conexión Comunal busca rescatar la memoria colectiva de las comunidades asentadas en nuestro municipio, promoviendo y fortaleciendo expresiones del patrimonio intangible que vincula a la población a través de su forma de vida y la construcción y preservación de su identidad. El patrono de nuestro barrio es el Santo San Martín. Él fue el Príncipe Universal de la Paz. ¿Qué fue lo que hizo él para lograr ese nombre? Simplemente vivir la doctrina de Jesucristo. Utilizaba el eslogan comodidad. Como Dios nos da, nosotros damos. Entonces, como él recibió sabiduría, eso fue lo que él dio. Y algo que él hizo, que hay que resaltar, es el compartir. Entonces, nosotros como miembros del Comité Conciliador es lo que queremos seguir. O sea, la doctrina, lo que él siguió para hacerse santo, que nuestro barrio sea realmente un compartir en todo, compartir nuestra fe, compartir nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas. El barrio San Martín ha sido cuna de ilustres personajes que han brindado su conocimiento y trabajo por el desarrollo de la comunidad. Su Junta de Acción Comunal es muestra de ello con un equipo de líderes comprometidos con el quehacer comunitario. Agradecerle a este medio la oportunidad que nos da de hacer más agradecido este trabajo comunal y hacer que todo el trabajo comunal valga la pena. Para esto voy a presentar inicialmente a mi equipo de trabajo que está para este periodo. Está la secretaria Lilian Buitrago, está nuestro fiscal Enrique García, está nuestro tesorero el señor Jorge Contreras, está nuestro delegado de Asojuntas el señor Guillermo Vera y un representante del Comité de Conciliación la señora María Portilla. Para hablar del barrio San Martín es preciso recordar que este sector era bañado por las aguas cristalinas del embalse del Muña, donde muchas familias de gran tradición del municipio se dedicaban a la pesca, obteniendo su sustento de dicha actividad. Este barrio era una cola desde alguna represa del Muña, aquí pescábamos. Yo fui uno de los que yo empecé a conocer la atarraya, a sacar los pescados, qué belleza, que eran unas aguas tan hermosas, tan lindas, que eran la imagen del caracol, se puede decir. Yo pescaba con Gustavo López de Guerra, ellos éramos pescadores y empezamos a fluir esas situaciones a la edad de pequeña, empezando nuestros nueve, diez años por él y con muchas más personas, porque había muchas personas que ellos llegaban y marginaban de estar en ese momento, de estar en la pesca y ellos para darle mantenimiento a sus familias. Aquí había muchas personas que hacían eso. Posteriormente, gran parte de este sector fue secado con residuos y materiales de Eternit, para luego iniciar el asentamiento de innumerables familias que desarrollaron un gran trabajo comunitario, hasta obtener hoy día uno de los barrios más grandes y pujantes del municipio. Al hablar de nuestras familias que hicieron parte de esta comunidad del San Martín, tenemos que recordar la familia Velázquez, la familia de Don Isidro Rodríguez, la familia del señor Marco Reyes, familia de la señora Nora Mayorga y la familia Mayorga González Mayorga. Hablar de la familia González Mayorga es recordar, tenemos que recordar a doña Norita Mayorga, que quien para ese tiempo tenía la papelería, quizás de las primeras papelerías que tuvo el municipio, y también ahí había un colegio, ella tenía su colegio, donde ella era la docente junto con su hermana, doña Cecilia Mayorga, creo, si no estoy mal. Muy cerca allí también se encontraba el colegio Pablo VI, entre otras familias, a Don Bonifacio Segura, a la señora Nieves Gutiérrez, Don Félix Pineda, la familia Guerrero, la familia Gantíbar, familia de Don Luis Fernández, familia Pinzón, la familia de la señora Lilia Párraga. La señora Lilita Párraga es una de las personas, dirigentes comunales, a quien recordamos mucho acá en esta comunidad, por sus inicios, tanto acá en nuestro barrio, como digamos que a nivel comunal, ella ha tenido un aporte muy importante para muchas comunidades, también para sus juntas. En 1973 adquiere su personería jurídica, este sector comprendía lo que conocemos hoy como San Martín y Villas de Santa Ana. Bueno, de todas maneras, en ese tiempo había unos grandes líderes en la Junta de Acción Comunal, entonces tenemos al señor José Domingo Reyes, él quiso independizarse en el año 1980, creo que fue en agosto, y él quiso independizarse del barrio, entonces él llegó y sacó unos líderes y llegaron a salir a liberar, porque eso nos pertenecía a nuestro barrio San Martín, y llegaron a unos momentos de acuerdo, y sacaron una junta muy buena, y sacaron la personería también jurídica, y llegaron a independizarse en ellos allá, a su barrio, y actualmente pues es un barrio también que va echado para adelante, porque está muy progresista. Nombres como Darío Gantíbar, Mauricio Ruiz, Lilia Sotelo, Gustavo Guerra, Alfonso González, entre otros líderes, han hecho de este barrio uno de los sectores más prósperos del municipio. Contamos con unos grandes líderes como fue Darío Gantíbar, que le tocó un poquito pesado, como presidente también, doña Lilia Sotelo, Teníamos también al señor Félix Pineda, al señor Luis Fernández, Mauricio Ruiz, Gustavo Guerra, Alfonso González, ahorita lo último pues Gabriel Bejarano, y nuestra actual presidente que es doña Martica. Y es que en este barrio están asentados importantes establecimientos comerciales, fábricas de queso y de madera, aso juntas con sus empresas y el cementerio local. También hacen parte de este barrio reconocidos escenarios deportivos, como el Pomar, en límites con el barrio El Progreso, que cuentan con múltiples canchas de fútbol, baloncesto, atletismo, patinaje, tenis, bicicross y BMX. Es un barrio de mucho progreso, tenemos bastante comercio, como son farmacias, como son tabernas, carpinterías, como en el caso de la empresa Don Gordillo, y familia, y especialmente en nuestro barrio hay muchos pensionados, porque en aquella época que se trabajaba en Eternich colombiano, y con llantas, de eso se vive. En su mayoría son comerciantes y trabajadores independientes. Este es un barrio muy privilegiado que tenemos en Cibaté, ya que goza de toda una infraestructura, como son campos deportivos, tenemos una cancha de tenis, tenemos un campo de atletismo y un campo de fútbol, que son muy prósperos y que benefician a toda nuestra juventud, tanto jóvenes como adultos. Son 2.500 habitantes aproximadamente, que cuentan con todos los servicios públicos, sin embargo, presentan necesidades en cuanto a seguridad, mantenimiento de algunas vías y el salón comunal. Decirle a nuestra administración y a aquellos entes que están encargados de la infraestructura, para que vengan y nos hagan algunos reparcheos, faltan algunos andenes en el sector, y tenemos algo que es muy, como muy abandonado, que es la parte del cementerio, un sector donde toda la comunidad de Cibaté, diría yo, pues vienen y nos botan los escombros ahí. Primero, hacer un estudio en nuestro salón comunal, porque en todas las administraciones vienen y miran, hacen el estudio, pero no nos dicen por qué en la parte interior del salón comunal de nuestro barrio San Martín, vive agrietado. Y necesitamos hacerle pues que nos hagan un estudio veraz, consciente, para mirar cuáles son las falencias de infraestructura que tenemos en el salón. La actual Junta de Acción Comunal, trabaja por brindarle bienestar y progreso a su comunidad. Es así como diseñaron un plan de trabajo que encaminarán de la mano con las diferentes autoridades locales en asuntos relacionados con seguridad, familia, deportes, infraestructura, educación, entre otros. Hemos realizado un plan de gestión para este periodo, y pues hemos sacado algunas cosas especiales que hacen falta para nuestro barrio, entre ellas la seguridad, queremos de la mano de la comunidad gestionar para que la policía haga visitas, especialmente en las horas pico, entonces hacerle seguimiento para que se realicen estas visitas, y pues especialmente todo funciona de la mano de la comunidad y de la policía nacional. Es decir, que todos hagamos como un equipo de trabajo donde todos nos ayudemos, y podamos mejorar la seguridad de nuestro barrio que harta falta le hace. En materia de deporte, contamos con unos excelentes campos deportivos, proponemos la reforma, mejorarlos, crear más conciencia deportiva, y queremos en este aspecto, estamos procurando que nuestro representante del deporte en el barrio haga una excelente gestión buscando que se utilicen estos campos y que se hagan unos excelentes campeonatos donde no solamente se le dé importancia a un solo deporte, sino que haya más deportes, y sobre todo que vinculen también a la tercera edad a los jóvenes y a toda la comunidad en general, especialmente niños, jóvenes y ancianos. En cuanto a mujer y género, es otro aspecto que también hemos planteado dentro de nuestro plan de gestión, es de la mano de la gestora social, la señora Amparo Marroquín, y las instituciones municipales, gestionar ayudas de protección a las madres cabeza de familia, esto con el fin de buscar programas que las beneficien, y brindarles el apoyo en cuanto a todos los planes que las puedan favorecer, no solo a ellas, sino a todas las mujeres de nuestra comunidad, del barrio San Martín. En cuanto a infraestructura, en nuestro barrio queremos gestionar el mejoramiento de los centros deportivos, de la cancha de fútbol, la cancha de baloncesto, el encerramiento de los mismos, y también lograr gestionar el embellecimiento de nuestro salón comunal, también de las carreteras que están un poco deterioradas. En cuanto a la niñez, estamos implementando ya la biblioteca comunal, pues para que los niños vengan a hacer sus tareas ahí, y también se quiere implementar, o se quiere reforzar el acompañamiento de tareas de los niños de nuestro barrio.